Mi familia fue creada en la costa central. Fui enfermera en las escuelas públicas, maestra y activista de la salud. Y estoy honrada de servir los condados de Santa Bárbara y San Luis Obispo ante el Congreso estadounidense hasta el momento. Es muy importante y estoy feliz que lo tenemos en California. Sin embargo, lo tenemos que tener también en Washington, D.C. Para mí la inmigración es un obstáculo muy grande que tiene que ser arreglado porque es un sistema quebrado. Mi equipo en el Congreso trabaja con individuos que están luchando fuerte para tener sus documentos en orden y lo hacen de manera legal. Lo que tenemos que hacer es crear un camino más fácil para que la gente pueda convertirse en ciudadanos. Sin embargo, también tenemos que proteger nuestra frontera. Tiene un efecto escalofriante. Pone tanto miedo en la gente. Por supuesto que tenemos que asegurarnos que la gente esté legalmente en este país y los que tienen un récord criminal sean aprendidos. Esa es la prioridad de los servicios de inmigración. En efecto, tuve una junta con ICE para que haya coordinación y nosotros estamos al tanto de qué hacen y cuáles son sus prioridades. Hasta el presidente Barack Obama dijo que solo podrían irte a los inmigrantes con pasado criminal. Nosotros no queremos separar familias. Es muy importante, yo creo, que la gente se acerque a las personas que pueden abogar por ellos, en este caso yo ante el Congreso. Platiquen con ellos y cuéntenles cuáles son sus prioridades para de esa forma mejorar sus vidas.